¡Hey! Muy buenas gente, hoy estamos en un nuevo vídeo del canal y estamos con Colmillo Danoso, el colaborador de nuestros vídeos, Dani. ¡Hola, hola! Hoy os vamos a traer un truco infalible para conseguir todos los personajes en Ultimate Chicken Horse. Todos los personajes, mapas y objetos, ojo. Mirad, para el truco tenéis que darle triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo, triángulo y R1. Y mirad, ya tenéis todo. Y los mapas, para que veáis que no miento. Tenéis todo. Si queréis más vídeos como este, dejad un buen like, un me gusta y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!